Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 19. Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El jinete del caballo blanco Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas de además, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este capítulo está dividido en tres partes. La alabanza en el cielo, la cena de las bodas del Cordero, y la venida visible de Jesucristo a esta tierra como el jinete del caballo blanco. Todo esto en la guerra de Armagedón. El apóstol Juan escuchó la voz de una gran multitud en el cielo proclamando la gloria y justicia de nuestro Dios. La palabra aleluya aparece únicamente cuatro veces en el Nuevo Testamento y todas en este capítulo. En el versículo 1, 3, 4 y 6. Esta exclamación significa alabado sea el Señor y ocurre con frecuencia en el Antiguo Testamento. Aquellas voces, aparte de glorificar el nombre santo y justo de nuestro glorioso Rey y Todopoderoso, anuncia un motivo de gozo, alegría y alabanza. Y es que las bodas del Cordero han llegado, el momento esperado por la iglesia a través de los siglos. En la Biblia, la imagen del matrimonio se emplea con frecuencia en el Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel hablaron de Israel como la esposa del Señor Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta a la iglesia como la esposa del Cordero. Para entender esta figura, es necesario que primero sepamos cómo era la preparación y celebración de una boda en los tiempos bíblicos, ya que se llevaba a cabo en varias fases. En primer lugar, se llevaba a cabo el desposorio o compromiso. Este era un acuerdo que se llevaba a cabo entre los padres de los novios. Esto ocurría con frecuencia cuando los novios eran todavía niños. En este momento, se pagaba la dote acordada. Después de varios años, se llevaba el momento de la presentación. El novio, vestido de sus mejores galas y acompañado de sus amigos, se dirige a la Casa de la Prometida. Allí se reunían y tanto la novia como las damas eran llevadas a la Casa del Novio donde se celebraba la ceremonia. La ceremonia era la tercera y más importante fase de la boda. Allí se intercambiaban los votos. Después de la ceremonia, se daba el banquete final a la que seguía la consumación del matrimonio. Este banquete podía extenderse hasta siete días dependiendo de la condición social y económica de los contrayentes. Este simbolismo se cumple perfectamente en la relación de Cristo con su iglesia. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todos aquellos que creyeran en Jesucristo serían parte de sus redimidos y parte de esa iglesia. El contrato nupcial fue firmado cuando Cristo redimió a su iglesia por medio de su muerte en la cruz. Leamos Efesios 5, del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Desde ese momento, todo verdadero creyente está unido legalmente a Cristo en matrimonio. En 2 Corintios 11, 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Después de un periodo de separación en el que nos encontramos en este momento, llegará la segunda etapa, que se cumplirá cuando Cristo, acompañado de sus santos ángeles, venga a recoger a su iglesia por medio del arrebatamiento. Este momento, cuando el novio viene con sus amigos a buscar a la esposa para llevarla a su casa, es al que se refiere la parábola de las vírgenes que encontramos en Mateo 25, del 1 al 13. Y finalmente, después de la unión entre el esposo y la esposa, venía el banquete, que en este caso no durará solo unos días. Muchos estudiosos creen que así como muchos banquetes de boda tardaban siete días, así los siete años de gran tribulación en la tierra serán de celebración de las bodas del Cordero en el cielo. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que llegará ese momento glorioso de unidad perfecta con nuestro amado Salvador. Llegará el día en que se cumplirá el versículo 7 y 8 de este capítulo 19 que estamos estudiando. En Apocalipsis 21.9 vemos que se le identifica como la Jerusalén celestial, que veremos en ese capítulo. Como no producirá gozo, alegría y exaltación, el momento tan largamente esperado ha llegado. A partir de aquí, la iglesia ya siempre estará con aquel que tanto la amó y estuvo dispuesto a entregarse por ella. En este pasaje vemos cómo se mantiene el equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios para que ella esté hermosamente vestida en la boda. Por una parte, dice, su esposa se ha preparado adecuadamente para ese encuentro. Notemos que aquí no se trata tanto de lo que Cristo ha hecho por la iglesia cuando la lavó y purificó, sino de la forma en la que ella se ha preparado. Podemos ver tanto la gracia de Dios como la responsabilidad humana resumida en primera de Juan 3, del 1 al 3, donde dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra meta debe ser ya no vivir para nosotros mismos, sino para agradar a nuestro amado Salvador, que viene a buscarnos en cualquier momento, por lo que debemos estar preparados y renunciar a todo pecado que nos mancha, viviendo en un continuo autoexamen y arrepentimiento para estar a cuentas con Él. Pero por otro lado, la esposa manifiesta también una hermosura que se le ha concedido. Esto sugiere ese acto de gracia de Dios. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la glorificación a la imagen de Cristo, ese nuevo nacimiento y esa obra de justificación, el resultado de esa gracia, justificación y redención de parte de Dios por la fe en Jesucristo, y el equilibrio en cuanto a nuestra responsabilidad humana, da como resultado ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Una hermosura y pureza dada por Dios, nada que ver con el exagerado atavío de la gran ramera que vimos en Apocalipsis 17. En cuanto a la procedencia del vestido nupcial, se nos dice que el lino es las acciones justas de los santos. Esto no contradice el hecho de que le ha sido dado por Dios, porque al fin y al cabo, todo lo que llegaremos a hacer es producto de la gracia de Dios. Pero este hecho no anula la responsabilidad humana, y lo que se nos dice aquí es que todo aquello que como cristianos hagamos en este tiempo, guiados por el Espíritu Santo y en obediencia a la palabra, va a contribuir a embellecer aquel vestido que la esposa lucirá en ese momento. No debemos pasar por alto la exhortación que encontramos aquí. Cada cristiano debe contribuir con sus buenas obras a tejer un vestido nupcial que agrade a Cristo en ese día glorioso. Todo esto me recuerda a Efesios 2, 8 al 10. Leámoslo, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está la gracia de Dios, pero ahora veamos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos salvos no por las buenas obras, pero hacemos las buenas obras porque ya somos salvos. Y como leímos en muchos pasajes bíblicos, debemos abundar cada vez más y más en ellas. En el verso 9 vemos que el ángel le dice al apóstol Juan, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es un gran honor ser invitado a ese banquete nupcial, ser parte de las bodas del Cordero. Sin embargo, Jesucristo habló acerca de la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22, del 1 al 14. Muchos son llamados, pero son pocos los que quieren ir. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Que Dios nos conceda atender al llamado de Dios, si hoy lo estás escuchando. Atiende. El apóstol Juan estaba tan maravillado de lo que estaba viendo y escuchando que cayó a los pies del mensajero, o sea, del ángel, con la intención de adorarle. Aquí vemos que este ángel no era como la bestia que exigía la adoración de los hombres. Es importante ver que la adoración es únicamente para Dios. Cualquier otra cosa sería considerada como idolatría. El ángel no acepta esa adoración y le dice adora a Dios. Así que no es bíblico adorar a los ángeles. Él le dice no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, los ángeles también son siervos de Dios. Luego vemos un cambio drástico de escena. Juan vuelve a ver el cielo abierto como en Apocalipsis 4.1. Allí ve al Señor Jesucristo viniendo en gloria y poder a este mundo. Es la segunda venida de Jesucristo visible a esta tierra, completamente diferente al arrebatamiento en el cual se reúne con los suyos en el aire. El fiel y verdadero, no como todos los falsos cristos que le precedieron y como el anticristo y la bestia. El que con justicia juzga y pelea. En las procesiones triunfales de los romanos, el general victorioso cabalgaba su corcel de guerra blanco. La primera venida de Jesús fue en humillación montado sobre un pollino. La visión de Juan lo presenta como el conquistador montado sobre su caballo de guerra que viene a destruir a los malvados, a derrocar al anticristo, a derrotar a Satanás y tomar el control total y completo de la tierra. Sus ojos como llama de fuego porque nada escapa de su visión penetrante, así que sus juicios siempre son justos y exactos. En su cabeza muchas de además porque su autoridad es ilimitada. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino solamente él. Y es que en este pasaje aparecen varios nombres de Cristo y cada uno de ellos nos da a conocer algo de su carácter y persona. Pero debemos entender que también hay profundidades de Cristo que no podemos llegar a conocer. Él es infinitamente más grande de lo que nadie puede entender y debemos aceptar nuestras limitaciones. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto no se debe a la batalla de Armagedón la cual vamos a ver desde el versículo 15 en adelante. Este es un símbolo de su preciosa sangre que fue derramada en el Calvario. Por eso él es el Cordero que fue inmolado, es decir, sacrificado en nuestro lugar. Su nombre es el Verbo de Dios. El apóstol Juan es el único que usa ese título para mencionar a Jesucristo en San Juan 1.1 y en Primera de Juan 1.1. Con este nombre se revela su divinidad. San Juan 1.1 dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios mismo, Dios hecho hombre, Dios manifestándose a la humanidad. En varios pasajes se habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible. En el versículo 14 habla de que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Juan no especifica si estos ejércitos están compuestos por santos, por ángeles o por ambos. Este acontecimiento ya estaba profetizado. Por ejemplo, si leemos en Judas 14 en adelante, dice, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En Mateo 25.31 dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria. En segunda de Timoteo 2.12 dice si sufrimos también reinaremos con él y si le negaremos él también nos negará. Esta segunda venida de Jesucristo visible está profetizada en todo el Nuevo Testamento. Pero leamos únicamente Apocalipsis 1.7 donde dice He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Es decir, los judíos y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. En el versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda. Este es un símbolo del poder de la palabra de Dios como dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Fue por su palabra que fueron creados los cielos y la tierra y por esa misma palabra serán juzgados y condenados los impíos. Él regirá a las naciones con vara de hierro. Aquí se describe la firmeza de su gobierno. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente se enfatiza aquí que él es el encargado de juzgar a las naciones y derramar la ira de Dios. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. En los versículos 17 en adelante se nos sigue hablando de la guerra de Armagedón que ya hemos mencionado con anterioridad. El anticristo y el falso profeta reunirán a todas las naciones para pelear contra Israel. Esto está profetizado en varios pasajes bíblicos pero quiero que me acompañes a Zacarías 14. Del 1 en adelante dice He aquí el día de Jehová viene hablando del día de la ira y el juicio de Dios y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En la parte final del versículo 5 dice y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Muy, muy probablemente ahí vendremos nosotros. Recordemos que ya estaremos unidos por la eternidad con Jesucristo. Aquí leímos que el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande. Probablemente esta es la causa de los cambios topográficos que vimos en capítulos anteriores de la ciudad de Jerusalén. El final de esta batalla de Armagedón será terrible para la humanidad. Vemos en el versículo 18 de este capítulo 19 de Apocalipsis que morirán reyes, capitanes, fuertes, caballos y sus jinetes todos libres y esclavos pequeños y grandes. En los versículos 17 y 18 se nos habla de la gran cena de Dios que también puedes leer en Ezequiel capítulo 39 te recomiendo que lo leas. Allí un ángel hará un llamado a las aves para que se alimenten de los cadáveres de quienes ya serán muertos. En el versículo 20 y 21 vemos la gran victoria. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. En un instante los ejércitos del mundo quedan sin sus líderes. La bestia es el anticristo como ya vimos anteriormente. Ellos serán lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ellos serán los primeros entre los incontables millones de seres humanos no regenerados, es decir, no salvos, que serán lanzados en el lago de fuego, como lo veremos más adelante en Apocalipsis 20. Aquí vemos la victoria total y completa de Cristo sobre los gobiernos humanos. Es el cumplimiento de la profecía de Daniel 2.35, donde aquella piedra que fue cortada no con mano hirió aquella gran imagen que representa los imperios mundiales, y aquella piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, hablando del gobierno universal final de Jesucristo. Para entender esto, te recomiendo que leas todo el capítulo 2 de Daniel. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué significa la palabra aleluya? Número 2, ¿cuál es el motivo por el que la multitud en el cielo dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria? Número 3, ¿qué representa el lino fino del que está vestido la esposa del cordero? Número 4, ¿los ángeles deben ser adorados? Número 5, ¿en qué venía montado Jesucristo en la visión que vio Juan? Número 6, menciona por lo menos tres nombres que se mencionan en este capítulo de Jesucristo. Número 7, ¿quiénes estaban reunidos para pelear contra Jesucristo y su ejército? Y número 8, ¿a dónde fueron lanzados la bestia que es el anticristo y el falso profeta? Aquí terminamos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.